Pero nosotros no seguimos las reglas y nos vamos a frustrar Nos frustramos ¿Qué onda? Terminamos el experimento, tenemos los resultados y los vamos a compartir Aunque podemos decir que el proyecto fue un fracaso Bueno, en realidad no fue un fracaso, no fue como lo habíamos esperado Si no saben de qué estamos hablando, estamos hablando del experimento Si se podía o no ser influencer en tiempo récord Que acá en la tarjeta se la vamos a estar dejando Ey, la tarjeta Todos los experimentos lo hicimos sobre la marcha Así que tuvimos algunas cosas que resultaron bien, otras que resultaron mal Los resultados los obtuvimos Fueron positivos, fueron favorables, pero no de la magnitud que esperábamos ¿Se acuerdan que habíamos puesto como una meta de 5.000 seguidores? Algo que no alcanzamos ni por asomo Muy diferente los resultados Pero, 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 todo tiene una explicación ¿Se acuerdan que habíamos deseado en un principio una cantidad de más o menos 5.000 seguidores? Y tuvimos un resultado de 29 29, o sea, teniendo en cuenta que se sumaron muchas personas Bien, pero dejaron de seguirlo muchas otras personas Mal En cuanto a interacciones que serían toda la gente que vio me gusta, comentó, que aportó Teníamos un número de 100 y ahora terminamos con un número de 108.5 en promedio Un leve crecimiento Pero, a su vez, conseguimos un par de cosas interesantes que le vamos a estar contando Bueno, la primera es que, por ejemplo, las publicidades en Instagram son muy útiles Pero no logramos que eso se conviertan en seguidores Nos dimos cuenta de que es mejor publicitar fotos que videos Muy amplia la diferencia entre foto y video Pero no logramos que la gente que entraba a mi perfil se convierta en seguidores Porque no podemos decir a la gente que entra, hey, ya que estás acá adentro, dime En realidad sí, pero no lo planeamos Podemos enfocar cierto esfuerzo para que nos terminen siguiendo Al haberlo hecho en el tiempo récord de dos semanas Nos limitó mucho a hacer mucho trabajo en pocos días Antes ninguno de los dos habíamos hecho publicidad en Instagram Entramos a investigar en videos tutoriales Y empezamos con la primera opción que fue directamente desde Facebook Mucho más completa que la opción que te da Instagram Que es algo mucho más rápido y práctico Si sabes hacer publicidades en redes sociales Te recomendamos que uses Facebook Y si no sabes, te recomendamos que uses la misma aplicación de Instagram Y que publicites imágenes y no videos Todo esto fue un trabajo que nos obligó a salir de nuestra zona de confort A salir eyectados y disparados hacia el objetivo que queríamos Alto conejillo de India 11 personas que me preguntaron acerca del gimnasio Estoy enterado de que dos empezaron en el gimnasio Todo un influencer wey Les contagié ganitas Dos personas totalmente desconocidas Me pidieron asesoramiento con la disciplina Tengo entendido que uno es seguidor del canal Y puede conseguir seguidores valiosos Tenemos muchos más datos que fuimos adquiriendo en este tiempo Si quieren y si les interesa puedo hacer un video O dos videos O tres Hablando de un par de cosas más que fuimos aprendiendo en el camino De qué hacer y qué no hacer en Instagram Y que va a estar acá en la tarjeta que él va a estar señalando También si les interesa seguir viendo este tipo de experimentos Lo pueden dejar en un comentario De todas maneras les importa o no lo voy a seguir haciendo porque a mí me importa Como esto no termina acá Deja también en un comentario Qué experimento querés que hagamos acá en el canal Así vamos a tener sugerencias y vamos a tenerlas todas en cuenta Y vamos a ir viendo qué podemos hacer y qué no Mi gimnasio la verdad Agradezco un montón a mis compañeros A mi entrenador Emma Reniero Que la verdad un capo, un crack Se sumó, se copó con todo Y a todas las demás personas que colaboraron con su apoyo Dándome a conocer en otros ámbitos Yo soy Huaco, él es Juandi Estás en Crea y Sube Y si lo que buscas es crecer en Instagram Suscribite al canal Y no te pierdas de ningún video Si que si